Vemos hasta el 17 Antes de la salida del juego Familia, ya podéis jugar gratis Vamos, claro que sí La máxima dificultad, vamos a probarlo Bloquear, esquivar Esquivar mejor son mandas Habilidad desconocida Habilidad desconocida Control Control A qué distancia Poción Q Lamento Google La vieja ciudadela ¿Tengo que dar yo? No te quedas de joder aquí Anahita llevó al príncipe Hassan Más allá de estas puertas Comprendo por qué Anahita ha hecho algo así Sargon Tú la conoces mejor ¿Qué opinas? No tiene ningún sentido Siempre ha sido leal Sargon Quiere tomar el poder Para... ¿Qué intentas decir? El Simorg ha desaparecido Pero ese dios tan poderoso Vivía en el Monte Caf Y puede que siga ahí El Simorg siempre ha nombrado A los futuros reyes y reinas Puede que Anahita desea recibir La bendición del Simorg ¿Pero por qué secuestrar Al príncipe Hassan? Lo necesita Las puertas del templo del Simorg Solo se abren para los miembros De la familia real Ha perdido la cabeza Nunca conseguirá la bendición Del Simorg así No podemos saberlo El Simorg podría estar debilitado En cualquier caso El príncipe Hassan está en peligro Lo matará cuando ya no le necesite Inmortales Seguidme Ayudaremos a Ardashir Y encontraremos al príncipe Está guapo, ¿eh? Espérame aquí Tranquilo No tardaré Estos movimientos están guapos, ¿eh? Oh yeah, baby Estos para... Oh, qué guapos Está guapo, ¿eh? Está toa, ¿eh? Tenéis que probar la demo, ¿eh? Es como la primera vez que vi a Aladdin De Megadrive ¿Sabes? Es que dije Hostia, ¿cómo lo han dibujado así? Pues me ha sorprendido, ¿eh? Gráficamente Está más chulo El Monte Caff La más sagrada de las montañas ¿Ya habíais estado aquí? Vamos No, pero he leído sobre este lugar Aquí se alzaba el palacio del rey Darius Religión, medicina, astrología, geometría, álgebra Todo el saber se reunía en este lugar Y todos podían acceder a él El Monte Caff albergaba una gran ciudadela del conocimiento El orgullo de toda Persia ¿Y? ¿Qué ocurrió? Nadie sobrevivió para contarlo Y pensar que el príncipe Hassan está atrapado en todo esto El príncipe Hassan, ¿eh? A saber qué nos espera A saber qué nos... A saber qué nos... ¿Qué ocurrió? Nadie sobrevivió para cont imagem Así que luego sé, está más enlace os Sonido 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Qué brujería es esta? Soy una guerrera, no una hechicera. Se ha detenido en plena caída. Es como si el tiempo se hubiera detenido. ¿Los bichitos entre charla y charla? ¡Suscríbete! 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 No bajéis la guardia El príncipe no estará lejos Algo no va bien Procedamos con cautela Claro, Menolias Puedes correr de sombra en sombra Como una limaña asustada Hablo en serio, Orad En este lugar hay una presencia extraña Yo también la siento Solo hay una forma de averiguar qué pasa ¡Entonces vamos! Bueno, pero parecen sombra Por el estado del cuerpo murió hace tiempo ¿Cómo es posible? Si saliera un poco antes que nosotros Aquí no somos bienvenidos No bajéis la guardia Encontraremos al príncipe y a Anahita Vamos al este No iremos juntos a ninguna parte Solo me retrasarías Ve por tu propia cuenta ¡Todo malo! No bastamos Luego dice ¿Está bien bien, ¿verdad? ¡Fuck! 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 ¿Vas a tope? No saben, ese es bueno. ¡oo qué! ¡Fuck! ¡Suscríbete! 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 Ahora más, que sea más rápido, que la dificultad es que el niño tiene más vida y que te hace más daño. El jugador significa aburrir. ¿Sabes qué se llama? 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 No, 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 no. Yo, tu te pones en mi boca. No hay más barcos, ¿eh? Amuletos, áfila. Mira, 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 qué guapo, chaval. Un abrazo muy fuerte. Díselo para el extraño. A ver si... No sé si me ponen estas cosas, ataques espirituales, bombos guapos y todo eso puede estar bien. Puede estar divertido. Está todo bueno, está todo bueno. Está todo bueno. Maravilloso. Ahora... Un tan de... A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Esto es esto? ¿Esto? No, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Yo no sé qué estoy haciendo. Me estoy dando aquí y se pone aquí. Y aquí este... No sé cómo son. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Realiza un quinto ataque al final del combo. Oye, pues son... Esquiva en el choque. Esquiva en el... Bien, ok, tío, también es interesante, ahora, vale, ah, y puedo tener 6 amuletos, se ocupa los sitios, ahora los dios, que guapo, que vale, 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 pavo blanco, como, hola, hola, ¿qué estáis haciendo aquí? Este lugar es demasiado peligroso para una niña, no te preocupes por mí, conozco la ciudadela mejor que nadie, me sé todos los rincones, incluso voy a lugares donde otros no pueden, he charlado y discutido con todas las criaturas, y conozco todos los árboles de este lugar, ¿como este? ¿son todos así? Estos árboles son especiales, se llaman guac guac, poseen el azra más puro, así que solo tienes que ponerte bajo sus hojas cuando necesites recuperar fuerzas, en el monte Kaf hay muchos árboles guac guac. Oye, dices que conoces bien este lugar, estamos buscando a unos soldados como nosotros, nuestro príncipe está en manos de Ana, una general, ¿has visto a alguien así? ¿Un príncipe? Hace muchísimo tiempo que en este lugar no se ha recibido la visita de ningún príncipe, solo te he visto a ti. Bueno, si has perdido a tu amigo en el monte Kaf, vas a necesitar un ojo del errante. ¿Qué es eso? Un objeto muy antiguo y poco común. Por toda la realidad, hay cartografía en todo el monte. ¿Puente? Pruébalo. Voy para el baño. Pusa acá para... para... Mira, te voy a enseñar un buen truco para recordar los lugares del monte Kaf. Estos son herramientas de memoria, también es captura de imagen, todo lo que te... Mira, cómo se puede añadir. ¿Cómo? En el monte Kaf está en el plato de pasadices, aparentemente necesitas para los que podré hacer. No te voy a quedar. Pero también me lo he dicho en todos los lugares. En el monte Kaf está en el plato de pasadices, aparentemente necesitas para los que podré hacer. Gracias, señorita. No sé cómo te llamas. Me llamo Fariba. Yo soy Sargon, guerrero de los inmortales. Oh, suena muy interesante. Bueno, Sargon, seguro que nos volvemos a ver en el monte Kaf. Compartiré mis descubrimientos contigo cuando pueda, pero necesitaré cristales del tiempo. ¿Cristales del tiempo? Bienvenido al monte Kaf. No, 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 no. No, 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 no alguien preguntaba por mi carro y 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 o sea que ya sabes y 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